Juan Sebastián Chamorro anunció que el 22 de abril se inscribirá oficialmente para competir por convertirse en el candidato presidencial de Ciudadanos por la Libertad, partido que confirmó la intención del representante de la oposición. El empresario se convertirá en el primer ciudadano que de manera formal se somete al proceso de selección que dirige la agrupación política encabezada por Kitty Monterrey. Los aspirantes tienen como plazo máximo el 29 de abril para inscribirse. Chamorro aseguró que confía que a través de ese proceso y en la casilla 15 podría estar más cerca de ubicarse como el candidato único de la oposición, la que tendría que participar en unos posibles comicios generales el 7 de noviembre, donde tendrían que medirse ante el dictador Daniel Ortega. El aspirante ya había declarado que CxL representaba la alternativa más viable para presentarse a elecciones. La Alianza Ciudadana, conformada por CxL y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, informó que a través del Comité Nacional de Enlace de esa agrupación, invitó al Movimiento Campesino, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Partido Restauración Democrática y el Partido Regional Yatama a suscribir un pronunciamiento conjunto en rechazo a las reformas electorales ideadas por el régimen de Ortega. Nuevamente, la Alianza excluye como bloque opositor a la coalición nacional y se dedica a convocar solo a quienes ellos consideran de relevancia dentro de ese grupo. CxL demanda la elección de un nuevo Consejo Supremo Electoral que garantice un proceso electoral libre, justo y transparente y la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA en octubre de 2020. La coalición nacional, a través de los cuatro grupos que fueron invitados por la Alianza Ciudadana a pronunciarse contra las reformas, respondió a la agrupación dirigida por CxL. El PRD, la UNAP, Yatama y el Movimiento Campesino llamaron a que ese pronunciamiento se realice como bloque. En la carta, dirigida a José Dávila Membreño y Óscar Sobalbarro García, miembros del Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana, las organizaciones políticas aprovecharon para volver a emplazarlos a reunirse el 22 de abril para consensuar el texto y firmarlo sin más demoras a las 3 de la tarde del mismo día. Los opositores Nelson Lorío, padre del niño Taylor Lorío, menor de año y medio asesinado en la represión de 2018, presuntamente por agentes policiales, y el exatrincherado Balbino Coleman, fueron encerrados en la dirección de auxilio judicial, conocida como el Nuevo Chipote en Managua. El régimen los señala de robar un vehículo, aunque los familiares de los detenidos dicen que los dos acusados ni siquiera saben conducir. Lorío es integrante activo de la Asociación de Madres de Abril, que aglutina a familiares víctimas de la represión, mientras Coleman es un activo opositor de la dictadura Ortega Murillo, exestudiante de la UNAM Managua, de donde fue expulsado por respaldar las protestas sociales. La dictadura está apostando a fabricar delitos comunes a los opositores para encarcelarlos y tenerlos listos como moneda de cambio. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aún no informa sobre la cantidad de personas inmunizadas contra el COVID-19 en Nicaragua. A pesar que la vacunación inició el 2 de marzo y a la fecha se ha recibido un total de 341.000 dosis donadas, una parte por Rusia, otra por la India y una tercera a través del mecanismo COVAX. La Organización Panamericana de la Salud dejó claro que no hay un acuerdo específico que condicione a brindar esos datos, aunque la mayoría de los países sí lo están haciendo. La organización resalta que en la nación, al menos de la donación de 135.000 dosis de COVID-Shield, se ha aplicado 38.628 dosis hasta el 16 de abril. Con esa cifra, Nicaragua está muy debajo del resto de países de Centroamérica, con excepción de Belice, que superan las 50.000 dosis aplicadas a la fecha y, en algunos casos, hasta completaron las dos dosis de la vacuna. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.